Bienvenidos a Asados con Adriana, el día de hoy vamos a estar preparando un delicioso pan de banano para que ustedes lo preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son 2 tazas de harina de trigo de la común, una taza de azúcar, tenemos aquí media tazita de chispitas de chocolate, media taza de maní y media taza de nuez. También vamos a estar utilizando un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear, dos huevos, tres bananos y media taza de mantequilla. En este caso es mantequilla sin sal. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es triturar el banano. Vamos a pelar el banano y lo vamos a colocar en este recipiente. Recuerden que para hacer pan de banano ustedes deben de utilizar bananos maduritos, bien maduritos. Ahora lo que vamos a hacer es con un tenedor, ustedes lo van a triturar bien, bien trituradito así, bien. Bueno ya, lo vamos a reservar. Vamos a colocar lo que es la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente y vamos a mezclarla con la azúcar. La vamos a mezclar. Muy bien. Ya después de tenerla así bien integrada, entonces venimos y bajamos otra vez la mezcla. Vamos a agregar los dos huevos. Vamos a agregar la esencia de vainilla y aquí vamos, voy a levantar para que vean. Vamos a agregar la harina, pero en la harina yo voy a agregar lo que es la sal y la sal y el polvo de hornear. Vamos a mezclar aquí en la harina. Bien mezcladito. Entonces vamos a hacer así, vamos a cernirla. Bueno ya después de cernida la harina, entonces vamos a seguirla mezclando suave. Mezcamos suave para que no se nos vaya a derramar y luego le aceleramos un poquito. Volvemos a mezclar. Y vamos a agregar lo que es el banano. Y mezclamos. Como ya tenemos la masa lista, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar aquí las nueces. Y las vamos a machacar así suave con un molino. Ustedes las van a hacer así suavecito. Porque no las queremos trituradas del todo. Queremos sentir como los pedazos cuando comamos el pan de banano. Si ustedes no tienen más, no importa. Ustedes pueden utilizar lo que tengan en su casa. Lo que más les guste. Así ya está lista la mía. Entonces se la vamos a agregar. Se la vamos a agregar acá la mezcla. El maní también. Si ustedes lo quieren más triturado, lo van a triturar más. Entonces lo vamos a echar ahí también. Voy a agregarle las chipitas de chocolate. Y en este punto ya mezclamos así. Integramos todo. Para que quede todo por la masa. Ya después así estar todo integrado por la masa. Vamos a colocar un molde. A este molde yo ya le he colocado papel mantequilla por los lados. Pero si no tienen papel mantequilla. Ustedes le van a agregar aceite y lo van a sobar. O mantequilla y lo soban por todos lados. Y le ponen un poquito de harina para que no se les vaya a pegar el pan del molde. Vamos a agregar la mezcla. Y lo vamos a nivelar así muy bien para que quede parejo. Lo asentamos así para que salgan todas las burbujas que tiene. Y ahora lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. O lo pueden llevar a 180 grados centígrados por aproximadamente 40 o 45 minutos. En ese tiempo lo vamos a revisar. Pero recuerden que todos los hornos son diferentes. Entonces ustedes tienen que estar pendientes para que no se les vaya a quemar. Bueno, vamos a probar a ver cómo nos quedó nuestro pan de banano. Quedó delicioso. No muy dulce. Un dulce agradable. También la nuez le da una textura crocante deliciosa. Y lo que es el maní. Y el chocolate le aporta un dulzor a chocolate riquísimo. Quedó realmente delicioso para que ustedes lo compartan con su familia. Quedó espectacular. Yo los invito a que vean los videos que les voy a dejar acá al lado. Los invito también a que ustedes sigan compartiendo este canal. Se sigan suscribiendo. Sigan dando manita arriba. Dejando abajo sus comentarios. Vayan y visitenme en Facebook. Vayan y visitenme en Instagram. Y aquí dejen abajo los comentarios en YouTube. Y que más les puedo decir. Me quedo disfrutando de este delicioso pan de banano del día de hoy.